Saludos a mi gente de Código TV. Hoy el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís entrega un cheque de 700 mil pesos al baloncesto superior con refuerzo de San Francisco de Macorís. Junior Matrillé, nuestro asesor deportivo, asistente en todo lo que tiene que ver con la planificación del deporte, que a través de él y podemos nosotros ser parte vital para de manera integral seguir trabajando con todos ustedes que sabemos, van a los barrios, se conectan con los barrios, sacan a jóvenes de situaciones difíciles y nosotros ese buen hábito del deporte tenemos que llevarlo para en esos importantes escenarios que le podamos hacer como cancha, podamos tener esperanza en ellos, no solo a nivel como atleta profesional, sino también a nivel de valores. Por lo que agradezco también a nuestros hermanos que están aquí todos. Todos somos de la casa, todos somos de San Francisco y todos debemos apoyar este torneo porque es el torneo superior que saca a la juventud de los barrios a buscar, brillar, competir de manera sincera, de manera ejemplar para que puedan entonces mañana darle a los hijos un mensaje diferente del que en este momento estamos viviendo en la sociedad a nivel planetario. San Martín y Tony Reyes es el del San Vicente, nos falta el hermano Club Duarte, Alexis Ferreira informó temprano que no podía llegar, tenía otros compromisos previos, de hecho al torneo anda trabajando en eso. Le voy a pedir entonces al alcalde que junto a los clubes nos podamos hacer otra imagen. Ven, Joan. Ya Matrillé acaba de agradecer a los regidores, al consejo, al alcalde y yo no es sorpresa porque realmente también en el cuatrenio pasado, 16, 20, Alex Díaz también entregó el dinero antes de iniciarlo, llevó a las ruedas de prensa. Entonces eso indica del compromiso que tiene él como alcalde, el consejo de regidores, por el crecimiento de este municipio de San Francisco de Macorizano. Vamos a apoyar este torneo, iniciamos el viernes y contamos con el respaldo de toda la población franco-macorizano. Gracias alcalde y consejo. Muchas gracias. Raúl, al igual que los restantes cuatro clubes, agradecemos al alcalde histórico, una persona que está muy identificada con lo que es el baloncesto. Ustedes recuerdan que una de sus promoción de campaña fue tirando un tiro de tres, creo que fue una chepa, pero fue un gran amante del baloncesto y una persona que está muy identificada con el deporte y la juventud. Gracias a Alex y los demás regidores por este importante apoyo, como decía Junior, primera vez que se entrega antes de iniciar el evento y un aporte que servirá bastante para este torneo, que para nosotros será uno de los más exitosos que tendrá San Francisco de Macorizano. Muchas gracias Alex por tu aporte y por estar siempre apoyando el baloncesto, que es tu disciplina deportiva, porque nunca te he visto jugando softball ni nada de eso, pero lo más importante es ese gran apoyo para poder arrancar este torneo. Así es. Una gran disposición, los regidores deciden y obviamente esperamos contar con ustedes desde el viernes en la inauguración, no solamente con el dinero, sino que nos ayuden con su presencia, eso suma mucho en el evento. Gente, lo primero que de parte de la comercializadora, corresponde a que está a nombre mío y que nosotros lo estamos recibiendo, porque desde el año 2019 los clubes han confiado en nosotros como personas y como empresas para representarlos a nivel comercial. A través de eso, nosotros hemos tenido el contacto comercial con las instituciones, incluyendo aquellas que son públicas y debo agradecer que este es el aporte más alto que hemos recibido en la historia del baloncesto de San Francisco de parte de la alcaldía. De igual manera, agradecemos a la gestión anterior de Siquio, pero definitivamente este es el aporte más alto en el primer año de este cuatrenio que tendrá la oportunidad nuestro hermano Alex Díaz y esperamos obviamente continuar elevando eso para el beneficio del deporte y del baloncesto específicamente, que cada año es más exigente. Le pido a los clubes básicamente que nos acompañen, los invitamos. No, 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 no Gracias.